Estoy muy agradecida y complacida de poder acompañarlos a ustedes hoy, en este momento tan importante para ustedes, pero también para sus familias. Y esto de representar al presidente Luis Abinader en esta importante ceremonia, pues la verdad es que me llena de orgullo y es un honor. Esta decimoquinta graduación del Instituto Tecnológico de las Américas. Como gobierno, estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes, que han culminado con éxito sus estudios y que hoy reciben su título, que los acredita como profesionales de la tecnología. Este momento, donde ustedes y sus seres queridos, pues celebran este importante logro, nos hace reafirmar el compromiso que como Estado y como gobierno tenemos nosotros para poder seguir fortaleciendo y seguir expandiendo la educación técnica superior. En nuestro gobierno, nos hemos enfocado en invertir en las cosas más importantes para nuestra gente. Por eso, para nosotros es innegociable el apoyo que otorgamos a la educación, a la ciencia y a la innovación. Por ello, desde el inicio de nuestra gestión, hemos dado todo el apoyo necesario a Litla para seguir formando profesionales en la tecnología de la información, desarrollo de software, multimedia, mecatrónica, manufactura automatizada y demás áreas que todos ustedes manejan mejor que todos nosotros ya. Hoy es un día sumamente especial, porque en esta ceremonia solemne se están graduando los primeros profesionales en analítica y ciencias de los datos. Sin duda, lo que es Litla está devolviendo con creces al país, la inversión realizada en bienestar para cada uno de sus egresados y para que nuestros sectores productivos y para nuestro país en general. Estamos totalmente convencidos que la educación técnica superior es esencial para el crecimiento y para la prosperidad de nuestro país y que ustedes, los graduandos de Litla, son y seguirán siendo una parte clave, óiganlo bien, son y seguirán siendo una parte clave en ese proceso de cambio, pero en ese proceso de crecimiento. La República Dominicana y el mundo está en sus mejores momentos, pero también hemos tenido que enfrentar grandes retos, grandes cambios y también al mismo tiempo, como lo ha visto el presidente Abinader, pues estamos aprovechando las grandes oportunidades que nos ofrece el mundo. Hoy más que nunca, el mundo necesita de todos ustedes, profesionales altamente capacitados y con un conocimiento técnico y tecnológico bastante avanzado. En este sentido, ustedes tienen un papel principal para poder lograr y liderar ese cambio y poder construir un futuro de esperanza y de desarrollo para nuestro país. Estoy segura de que muchos de ustedes serán los hombres y mujeres que van a liderar el futuro de nuestro país y serán aquellos que van a impulsar lo que es la innovación y el desarrollo en cada una de las comunidades, aquellos que van a transformar la realidad y que van a cambiar a nuestra sociedad. La sociedad necesita de profesionales como ustedes, con valores sólidos y comprometidos con el desarrollo sostenible y el bienestar de su país. En ese sentido, los animo a ser agentes transformadores y de cambio, a ser ejemplo para todos los demás y a actuar siempre con base en los valores éticos. Distinguidos graduandos, el conocimiento se consigue con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y sé que han comprendido esto durante sus años aquí en el ITLA y los motivos a luchar para que con todas sus fuerzas puedan seguir logrando las metas que ustedes se propongan. A esforzarse, a perseguir sus sueños, pero sobre todo a dejar huellas y a ser el mejor ejemplo para su país y sobre todo para su familia, para su gente. Sigan por lo que es el camino del trabajo, por lo que es el camino del bien. Y para terminar, quiero felicitar a cada uno en particular por este logro tan importante y desearles todo el éxito en su futuro profesional y personal. El país espera mucho de ustedes. Les invito a poner en práctica todo lo aprendido en el ITLA, a seguir cultivando ese amor por la ciencia y ese espíritu innovador para seguir aportando al desarrollo social, al desarrollo económico y al desarrollo tecnológico de nuestro país y del mundo. El futuro es por definición incierto, pero viendo esta sala, viendo la carita de cada uno de ustedes, estamos seguros de que ese futuro será muchísimo mejor que el presente que estamos viviendo con ustedes insertados en nuestra sociedad. Muchísimas felicidades a todas y a todos los graduandos del Instituto Tecnológico de las Américas. Disfruten hoy de lo que por tanto tiempo ustedes se esforzaron en conseguir. Sigan hacia adelante. El único techo que a nosotros podemos tener es el que cada uno de nosotros nos podamos fijar. significa que con Dios en la mano ustedes pueden llegar donde ustedes se lo propongan. Que Dios los bendiga siempre y que tengamos una mejor República Dominicana gracias al nuevo talento de ustedes. Que pasen feliz día.